Más de un millón de mexicanos se han hecho la prueba de COVID-19. En las últimas 24 horas, México contabilizó 4,767 casos nuevos y 266 muertes a causa del virus, con lo que suman 443,813 contagios y 48,012 defunciones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informó que 13,760 camas para pacientes no graves están ocupadas y 16,821 están disponibles. Nuevo León, Nayarit y Coahuila tienen mayor ocupación. Y vamos a destacar dos nuevos elementos informativos que vamos a estar presentando a partir de hoy en estas gráficas. El primero de ellos es esta línea de color naranja que ven graficada en las barras acumuladas de los diferentes casos. El eje donde encuentran la información de esta línea de color naranja está en el lado derecho del gráfico y es precisamente el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad lo habíamos estado presentando una vez a la semana como parte del componente del diagnóstico por laboratorio y prácticamente el porcentaje de positividad lo que nos comunica o nos informa es precisamente nos acerca un poco a la circulación viral que puede estar sucediendo en un momento determinado en una región. En este caso estamos hablando, lógicamente, en el contexto nacional, sería el porcentaje de positividad que da como resultado todas las muestras que han sido procesadas en las 32 entidades federativas. Pero lo vamos a ver también reflejado en cada una de las entidades cuando veamos sus escenarios estatales. Como pueden ver, el porcentaje de positividad había llegado prácticamente a un 52, 53 por ciento en las últimas semanas y en la última semana graficada en la semana 30 y prácticamente con una tendencia descendente que se veía ya desde la semana 28, está entre el 50 y el 51 por ciento. Esto que representa de que cada 10 personas que presentan signos y síntomas compatibles con COVID-19, la mitad de cada 10, cinco de ellas son confirmadas, o es decir, se evidencia a través de la prueba que tienen la presencia del virus SARS-CoV-2 y que por lo tanto es el agente etiológico de su enfermedad, pero las otras cinco podrían estar más bien siendo producidas por algún otro agente viral que en su momento también circula a nivel nacional. También agregamos un segundo elemento informativo, que es precisamente el total de las personas que han sido estudiadas hasta el momento del corte, es decir, hasta el día de hoy. Hoy representan un millón once mil cincuenta. Ayer comentábamos que habíamos superado el día de ayer el millón, precisamente, hoy actualizamos a un millón once mil cincuenta. Y este dato también es relevante porque este número de personas, más allá de que su resultado haya sido negativo, haya sido positivo o se encuentre todavía pendiente de conocerse este resultado, pues todas estas personas lógicamente fueron muestreadas.